La trinchera de huesos es el único acceso a la fortaleza Terran. Una vez intenté dirigir a mi prole por aquí, los Terran surgieron de los cielos con sus cruceros de batalla clase gorgona. Nos bombardearon una y otra vez. Mi prole sangró y murió junto con nuestras esperanzas de expulsar a los Terran de Char. Espera, esos son nidos de hostigadores. Podrían derribar una gorgona. Hay que despertarlos. Mi reina, deberíamos cargar por la trinchera. No perderé el tiempo con las gorgonas. Si sorprendemos a los Terran, cruzaremos con una cantidad razonable de bajas. Y si fallamos, el enjambre muere. Debes actuar con perspectiva zagará. Estrategia, cálculo, astucia. Utilizaremos este tumor de biomateria para engendrar otro cerca del nido. Cuando despierte, la gorgona de Warfield estará acabada. ¿Quién te ha preguntado? Venga, dilo. Mi reina, el general Warfield ha enviado una gorgona. Se dirige a nuestra colmena. Esa nave es enorme. Warfield no podrá sobrevolar la trinchera con dos a la vez. Con una le basta. Este mundo es mío. Hemos colocado un tumor de biomateria junto al primer nido. ¡Despierta! ¡Aniquila la gorgona! Perfecto. Es el comienzo del fin Warfield. El nido de hostigadores gastó toda su energía para derribar la gorgona. Tenemos más. Colocad un tumor cerca del siguiente. ¡Rápido! He descubierto esencia utilizable en Biomasa C. Secuencias valiosas. Recuperar a la Fuerte Reina de Espadas. No tenemos tiempo. ¡Vamos, adelante! ¿Qué ocurre ahora? Tienes mi atención. ¡Poned otra gorgona en el aire! ¡Habla rápido! ¡El enjambre está hambriento! ¡Nuestras trupas están siendo atacadas! ¿Quién te ha preguntado? Nada se interpone en mi camino. ¡Venga, dilo! Tienes mi atención. ¡Venga, dilo! ¡Venga, dilo! ¡Venga, dilo! ¡Venga, dilo! ¿Sí? ¡El enjambre no des- Crea más, supera más. ¿Qué? Tienes mi atención. Vengamos a hablar rápido. ¿Sí? El enjambre. ¿Qué ocurre ahora? Habla rápido. Venga, dilo. ¿Quién te ha preguntado? El enjambre. Dos menos. Vienen más. Extended la biomateria. Traed una gorgona. Aplastemos a Kerrygan. Habla rápido. Tienes mi atención. Crea más, supera más. ¿Qué ocurre ahora? Mira, ¿quién te ha preguntado? ¿Sí? Venga, dilo. Venga, dilo. ¿Qué ocurre ahora? Habla. Necesitamos más minerales. Desplegar cápsulas. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora? El enjambre. ¿Qué ocurre ahora? Necesitamos más minerales. Gracias, mi reina. Hay más cerden y prole enterrados entre los muertos. Te quiero en el frente para engendrar tumores de biomateria. Lo comprendo. Cuantos más tumores haya, más rápido se extenderá la biomateria. ¿Tienes mi atención? ¿Qué ocurre? Sí. No tenemos tiempo. Orden no va. Debemos colocar eso sobre bien. No. 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 Esa gorgona casi ha llegado a la colmena. Necesitamos otro nido. ¿Qué ocurre? Ha caído otra gorgona. Seguid así. Despertad más nidos. ¡Desplegad otra gorgona! El enjambre. Crea más superamor. ¿Quién te ha preguntado? No te necesita hablar rápido. Venga, Dino. Venga, Dino. Sí. ¿Quién es mi atención? ¿Quién te ha preguntado? Venga, Dino. Necesitamos más minerales. Acabemos con esto. De veras. El enjambre está mirando. Debemos evitar la gorgona. Solo un nido de hostigadores podría destruirla. ¿Qué ocurre ahora? ¿Quién te ha preguntado? El enjambre está abriendo. Debemos colgar eso sobre biómetro. Acabemos con esto. ¿Sí? ¿Tienes miedo? Venga, Lino. No tenemos tiempo. Habla rápido. ¿Quién te ha preguntado? Este muro es el. Esta gorgona casi ha llegado a la colmena. Necesitamos otro nido. Sí. El enjambre. El enjambre está abriendo. Una menos. Este planeta es mío, Warfield. Y una mierda, Kerrigan. El general Warfield envía otra gorgona, mi reina. Eso que ves ahí son huesos, Cer. Y tú pronto te unirás a ellos. ¿Quién te ha preguntado? Orden no válida. El enjambre está hambriento. ¿Qué ha más superado? Habla rápido. ¿Sí? Tienes mi atención. ¿Qué ocurre ahora? Nuestras tropas están siendo atacadas. Las colmenas están siendo atacadas. Nuestras tropas están siendo atacadas. ¿Quién te ha preguntado? El enjambre está hambriento. Nuestras tropas están siendo atacadas. Nuestras tropas están siendo atacadas. ¿Sí? Venga, dilo. Habla rápido. Necesitamos más minerales. Tienes mi atención. Vamos adelante. ¿Quién te ha preguntado? Nada, sí. Adelante. ¿Sí? ¿Qué ocurre ahora? Habla rápido. El enjambre está hambriento. Esta burbona casi ha llegado a la colmena. Necesitamos otro nido. Debemos colocar eso sobre biomateria. Warfield ha enviado un cuervo contra nuestros tumores. ¡Destruidlo! Venga, dilo. ¿Qué ocurre ahora? ¿Quién es mi atención? ¡Otra gorgona! ¡Pagarás por esto, Kerrygan! ¡Poned otra gorgona en el aire! Preguntado. ¿Quién es mi atención? Nada se interpone en mi camino. ¡Otra gorgona! ¡Las colmenas están siendo atacadas! ¡Nuestras tropas están siendo atacadas! ¡No! Enviad un equipo de asalto a ese nido antes de que los Zerg lo activen! Ha caído otra gorgona. Seguid así. Despertad más nidos. Conquisté este planeta en nombre del dominio, Terran. No pienso renunciar a él. Yo creo que sí lo harás. Esa es tu última gorgona, perda. Orden no válida. Debemos colocar eso. ¿Tienes mi atención? Sí, el enjambre está. Venga, dilo. Va. Orden. Habla rápido. ¿Qué ocur... ¿Tienes mi atención? ¿Quién te ha preguntado? ¿Sí? Este mundo es mío. El enjambre. Venga, dilo. Habla rápido. ¿Qué ocurre? ¿Quién te ha... Venga, dilo. ¿Sí? ¿Tienes mi atención? ¿Quién te ha preguntado? ¿Qué ocurre ahora? El enjambre está en mí. Venga, dilo. ¿Tienes mi atención? ¿Quién te ha... Habla rápido. El enjambre. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre ahora? Nuestras otras colmenes están siendo atacadas. Vamos adelante. El enjambre está hambriento. ¿Quién es mi atención? El enjambre de minerales ha agotado. Esa gorgona casi ha llegado a la colmena. Necesitamos otro nido. Nuestras tropas están siendo atacadas. Venga, dilo. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre ahora? ¡Campo de minerales! Vamos, adelante. ¡Retirada! Repito, a todas las tropas en la trinchera. ¡Retirada! ¡Hemos perdido el control! ¡Kerrygan! ¡Aquí Warfield! Sé que puedes oírme. Tengo un mensaje para ti. Trae a todos tus efectivos. Trae a todo el enjambre. No quiero tener que perseguir a los rezagados después de matarte. Te veré en la meseta creste, anciano. ¡Gracias!